Bueno mi gente, nos paramos acá a comer Si mi amor, en Chanka, porque ellos pueden me lo merecen Yo no le paro nada a mi gente, yo soy Rulay Soy así que como hace mucho calor, tú supiste me está matando el calor y la nariz de la gripa Oh, que cool ¿Qué le llamas a la nariz? Claro Mi gente, esta actividad al parecer va a ser una boda Así que ya ustedes saben Chávez todo fue Bueno mi gente, estoy casi lista, solo me falta peinarme Así que ya saben Vamos a tocar así que Saluda la cámara Es una sorpresa Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué le llamas a miami? ¡Centro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Armán! ¡Mi sobrina linda! ¡Una estrella de la música! ¡Sí, ya lo vieron! ¡Y ustedes se divierten cuando llegan una cita como esta! Cenando con papi 2000 años después triple de creo trincón porque hay muchas veces no... pues... son es Roque Oh niño ¿Cómo está el niño? Yo tenía varios días que no lo veía Ya, ya Cámese el pantalón ¿Cómo está el pantalón?